El cuento de hoy se llama Yo soy una bruja. Bueno, todavía no soy una bruja verdadera del todo. Por ahora soy solamente una brujita. Mi mamá es la bruja Cacle Cacle y mi papá es el monstruo verde. Me levanto muy temprano, a las 8 de la noche, para ir a la escuela de brujas. Mamá me sirve el desayuno, jugo de plantas venenosas, sapo aplastado, con mermelada y galletitas hechas de hueso molido. Mi murciélago preferido viene conmigo. Se llama Toribio y tiene las alas muy suaves. Todavía no aprendí a volar en escoba, por eso tengo que ir caminando. Toribio revolotea a mi alrededor. Y de vez en cuando se posa en mi sombrero. Mi hermano mayor es un monstruo de color verde como papá. Tiene como mascotas tres serpientes de cascabel. Son muy simpáticas, pero mi murciélago Toribio les tiene miedo, porque comen ratones. Y los murciélagos son como ratones con alas. Mamá me prometió que cuando pase de grado me va a comprar una preciosa araña peluda. A mi murciélago Toribio no lo dejan entrar a la escuela, por eso se queda afuera mirándome por la ventana. Ayer en la clase de varita mágica nos enseñaron a convertir mariposas en sapos y a transformar un gato negro en una pantera. Era muy interesante, pero yo estaba jugando con mi amiga Lucrecia a la carrera de escorpiones y no presté atención. Hoy nos tomaron prueba. Fue un desastre. Agarré mal la varita, me equivoqué con las palabras mágicas y me salió todo al revés. Convertí una planta venenosa en lechuga. Al gato negro lo transformé en un perro caniche. Con una bonita serpiente de cascabel hice una horrible paloma. Pero lo peor de todo fue cuando transformé a la maestra, que es una bruja perfecta. Con el pelo revuelto, como un nido de pájaros, una enorme nariz y pelos en la barba, en una preciosa hada. La maestra estaba tan furiosa que tiró al suelo su gorro de hada y le empezó a saltar encima. Los chicos gritábamos asustados porque las hadas nos dan miedo. Odio ser buena, odio los vestidos de color rosa, odio estar peinada, gritaba mi maestra. Tan fuerte que por suerte la escuchó la directora, una vampira con los dientes afilados. La puerta del aula estaba cerrada, pero la directora se transformó en humo y pasó por debajo. Con una sola palmada en la cabeza hizo desaparecer al hada y volvió a mi maestra de siempre. ¡Qué alivio! Me parece que este año va a ser difícil ganarme la araña peluda que me tienen prometida para cuando pase de grado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Me lees? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.